Solo pensando en lo que está faltando Estás perdiendo lo que está pasando Y dentro mío escucho como un canto Reciclo el ritmo que marcan mis pasos Me siento libre cuando voy cantando Estoy naciendo desde el suelo hasta el cielo Soy como un río, voy envuelto en viento Soy como un río, voy envuelto en viento Estoy naciendo desde el suelo al cielo Soy como un río, voy Desde el suelo al cielo Soy como un río, voy envuelto en viento Estoy naciendo desde el suelo Yeah! Yeah! Yo no he no he no he no heno Ay, yo no he no he no he no he... Muchísimas gracias, lo queremos mucho.